Veo gran ventaja por parte del Toro, es más fuerte. Sin embargo, el Palermo le está metiendo experiencia a César. Así es, el disparo de Wilber, que saca, que es Neyler, es Neyler, pégale, hay penal, penal, guía, a favor de Correcaminos, una mano en el área de Daniel Río. ¡Oh! Es lo que sería el árbitro. Exactamente, y la gente lo festeja, lo celebra y grita, gulit, gulit, quieren que el gulit Peña tire este, haga este cobro. Pero bueno, por ahí los jugadores de Leones Negros Aranza se van con todo sobre el árbitro, ¿no? Sí, claro, como en todos los partidos, el árbitro decida marcar un penal, pues siempre termina calentando los ánimos. Los jugadores de Leones Negros indican que no fue una mano que fue en el hombro donde pegó la pelota, pero el árbitro estaba cerca y asegura que fue mano de José Hernández, por lo que habrá penal esta noche en el Estadio Marte Regón. Sí, la gente pide que el gulit Peña sea quien cobre este penal, pero se me hace que a Wilber no tiene nadie, se lo va a quitar, ¿eh? Es Julio Doldán, ¿no? ¿Es Doldán? No, Doldán está acá, es Wilber. Vendrá Alberto Elton Morín, o el gulit Peña, no sabemos. Se puede abrir el marcador esta noche en el Marte Regómez. El árbitro ya prepara todo, Felipe López en el paredón. Aquí viene el disparo, vendrá el disparo por parte de Morín. Un, tres, dos, uno, ¡gol! ¡Gol! ¡De Correcamino! Fuerte disparo de pierna derecha cruzado, imposible para Felipe López. ¡Tres, uno, por cero lo gana Correcaminos, Daniel Río! Efectivamente, César, minuto 27 y Correcaminos ya tiene ventaja en este encuentro después del penal que cobra perfecto el Toro Morín. Con mucha fuerza le gana la fuerza al arquero de Leones Negros y se pone en ventaja Correcaminos. Doldán para el gulit, el gulit intenta ahí darse la vuelta, le sacan el esférico, pero la va a tener Isair Riestra. Riestra ahora para el gulit, vamos a ver qué hace Peña, Peña buscando a Doldán, piense, atraviesa un jugador de Leones Negros, la va a ganar Esneider, Esneider, Peña, Esneider, ahí se entró, ¡gol! ¡Gol! ¡Te corre Camino! Le queda el balón Esneider, a Mago que le iba a pegar, termina por servir, hay un remate por parte de Morín, y queda el rebote para el paraguayo de Doldán, que ya pone el 2 por 0, 2 por 0 lo gana Correcaminos, Daniel Río. 2 por 0, después de que habían bajado un poco el ritmo, vuelve a aparecer la llave, Esneider Mena por la lateral derecha, hace una buena jugada, después el remate de Morín, y termina Correcaminos con un segundo disparo, y conquistando la segunda anotación. Correcaminos, sin tanto, sin tanto esfuerzo, me parece, le está dando la vuelta muy fácil a Leones Negros. Así es, ya se estrenó en el fútbol mexicano, este que es Julio de Doldán, Gustavo. Sí, César, bien lo menciona Dani, sin tanto esfuerzo, pero con un fútbol práctico, no tan electrizante como en otros partidos, pero un fútbol práctico. Aquí viene Jorge, un tipo que le puede cambiar la cara a los Leones Negros, a pesar de tener un hombre menos. No sé, así es. Arantza, Correcaminos con los mismos 11, ¿verdad? César, Correcaminos hasta el momento tiene los mismos 11 jugadores que inicieron la primera mitad. Aquí viene Mora, el tiro, ¡gol! ¡Gol de la UDG! Bien lo decía Gustavo Ramírez, este puede hacer la diferencia, y Jorge Mora, apenas con un minuto en el campo, ya cerca la UDG. Dos por uno, lo van a Correcaminos. Así es, César, al minuto dos, un Jorge Mora que ejemplifica perfectamente que cuando eres buen futbolista, lo que menos importa es el peso, ¿no? El balón no te va a pedir una cantidad de peso exacto, sin embargo, Jorge Mora es un tipo con una calidad impresionante, ya lo decías Dani, jugadorazo. Es el futbolista capaz también de cambiarle los tiempos, de manejar el ritmo de un equipo. Hizo un gol en una jugada donde la verdad entró fácil, como Pedro por su casa. Sorprendente, sorprendente ese inicio de la UDG, Daniel Ríos, ahí está Mora. Sí, y si algo necesitaban los Leones Negros era conseguir un gol rápidamente. Lo que pudiera haber sido un contragolpe por parte del cuadro de Leones Negros, que si bien tiene a Omar Bravo solo en punta, el gordo Mora empieza a flotar detrás de él, empezando a crear problemas, César. Sobre todo porque de repente hace botadas a la espalda de Noé Maya junto con Omar Bravo. ¡Ojo! Así es porque le tiene Joao, aquí le tiene Joao, aquí está el brasileño. ¡Gol! ¡Gol de Leones Negros! ¡Gol! ¡Gol de la UDG! ¡Ya lo empató el equipo Melenudo! ¡Gran disparo de Joao Dos Santos! ¡Imposible para Fraga! ¡Dos por dos! ¡Empatado el juego Daniel Ríos! Bueno, y si hablábamos que el primer gol en contra de Correcaminos entraron como Juan por su casa o Pedro, quien sea por su casa, en este ¿qué horas trae? O sea, por el centro no puede tener tanto espacio, muy bien el disparo del brasileño Dos Santos, pero Correcaminos tuvo un golpe anímico en contra, no se supo levantar y ya lo empataron. Una regañada, César, la que le pone Emanuel Westport y todavía Noemaya sigue hablando con el mismo futbolista, Isair Riestra, porque precisamente le gana, le entra por el lado ciego el futbolista de los Negros. Entonces, Isair Riestra no le da cuenta, no por ahí, es donde comete el error, porque les decía yo, Omar Bravo aparentemente queda solo en punta César Dani, pero al momento de que Leones Negros tiene la pelota, de repente hacen botadas a las escaldas de Noemaya. Eso fue lo que le pasó a Correcaminos en Zacatecas, se llevó cuatro. A Ogrita le acaba de pasar y en menos de cinco minutos ya tiene dos adentro. Y ojo que Correcaminos se va a poner bueno el partido, ¿eh? Correcaminos no se está repartiendo bien las marcas, ni en medio campo, ni en el sector defensivo, y es lo que les está causando el problema. Nuevamente, la espalda de Noemaya, no están saliendo a cubrirla en los defensores centrales, y es ahí donde está por los negros. Así es, Isair Riestra buscando a un atleta, aquí está Correcaminos, ¡aquí está el tiro gol! ¡Se corre camino! ¡Apa de una tercera en el área! ¡Apa de una tercera en el área! ¡Apa de una tercera en el área! Cerrando la pinza, Julio Dondán, para empujar la pelota. Buena jugada, qué bueno que rápidamente Correcaminos se puede levantar de ese golpe anímico. Vamos a ver si aprovecha. Torre de control, apareció la fuerza de Daniel Rivers. Ahí estuvo la fuerza aérea, ahí estuvo el escuadrón naranja, y una desatención tremenda de la defensa de Leones Negros en segundo palo. Nadie llegó a la marca de Dondán, es cierto, cuando un centro en pelota parada, ya es el segundo golpe, ya alguien la peinó, ya alguien la chocó, ya el segundo rematador, pues es lo más complicado. Aquí la aplicó Correcaminos así, y ojo que cómo se deriva este tiro de China, un defensa de Leones Negros, y un nuevo balón hacia su portería. Esto es ilógico lo que hizo, y deriva en gol en contra. ¡Tapa bien la defensa de Leones Negros! Todavía la tiene Isai Riestra, pero ya se perdió la sorpresa. Pero para más, ¿eh? Era para más porque venía este Sneijder, ¿no? Tuvieron que haber aprovechado la velocidad de Sneijder por el escritor derecho. Aquí la tiene Wilber. ¡Wilber con el toro, muskín! ¡Gol! 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 ¡El toro, gol! ¡Y por recaminos! ¡No dieron el balón por perdido! Isai Riestra sirvió para Wilber. Wilber vio el toro al toro de Muskín, ¡Y el toro metió un zapatazo imposible para Felipe López! ¡Otro por dos lo gana Correcaminos Daniel Río! Muy rápido se levanta Correcaminos de ese golpe anímico que fue iniciar la segunda parte y recibir dos goles. Correcaminos se puso las pilas de inmediato y en esta acción que acabamos de ver, jugadas rápidas, toques rápidos en el último tercio de la cancha y ahí llega Correcaminos nuevamente con un tanto. Hablábamos que estaba dormida la defensa de Correcaminos, bueno, acá los de Leones Negros están hasta roncando, eh, con lo que acabamos de ver, Dios mío. No los despiertes, Dani, por favor, déjalo seguir roncando. Este partido prácticamente creo yo que por el momento anímico Correcaminos se lo acaba de echar a la bolsa. Pues bueno, aquí viene Sneijder, puede sector derecho, es todo el colombiano, ya se mueve el toro de muskis, aquí viene el colombiano, ahí está el centro, ¡el Gulli es López! ¡El Gulli es López! ¡El Gulli es López! ¡Ahora sí, como dice Sneijder Ramírez, triple de Julio Valdas! ¡Exactamente! ¡Triple de Julio Valdas, Correcaminos, cinco! ¡La UDG2, Gustavo Ramírez, este ron, ya se tuvió! ¿Quién más? ¿Quién más que la llave ofensiva por todas partes del cuadro de Correcaminos? Sneijder Mena le pone un centro medido a Julio Valdas, que hace todo perfecto. Felipe López hace una gran atajada, pero deja el rebote para que Julio Valdas nuevamente lo único que tenga que hacer es empujarla. Hay que estar ahí, tres de Julio Valdas, un Correcaminos que se sacudió rápidamente. Esos dos mazazos por parte del equipo de los Leones Negros, ya tiene cinco. Esperemos que el día de hoy podamos ver el primer gol de Carlos Peña en Ciudad Victoria. Estuvo a punto de anotar Carlos el Gulli Peña, pero Felipe López, pues ahí se lanza muy bien. Pero es que también hay que apuntarlo. ¿Cómo le dan esa facilidad a Correcaminos para llegar por la pradera derecha? ¡Qué buena plática tuvimos! Excelente la plática, por ahí muy rápido que se pasó la hora del programa, César. Te dejo porque viene mi pollo. Aquí viene Sneijder Mena, va cerrando el colombiano Rodríguez. ¡El gol de Rodríguez! ¡El gol de Correcaminos! ¡El sexto de la noche ha llegado! Tenía unos minutos en la cancha, Sneijder le pone un bombón y Darío Andrés Rodríguez ya se estrena con la de Correcaminos. ¡Seis por dos, lo gana la One, Darío Ríos! Dios mío, explotó otra vez el Estadio Marte Regómez por sexta ocasión. ¡Y qué bárbaro con Gustavo Ramírez, mi dente! ¡El gol de mi pollo! Creo que no sé cuántas veces le ha tocado, creo que dos o tres. Y lo hace el gol Darío Rodríguez. Bueno, hoy los delanteros de Correcaminos están, pero a todo, a full, haciendo seis goles. Y bueno, el Estadio contentísimo. Gustavo Ramírez, ya dilo, por favor. En estado de gracia. Mi pollo Darío Rodríguez. Efectivamente, compañeros, desde la primera jugada donde César menciona que hace una de más, yo les iba a decir el viejo y conocido refrán, la forma de agarrar el gole. ¡Oye, se conoce ese gran gole que hizo en esta jugada! Hace cuánto que no veíamos seis goles de Correcaminos en este estadio, ¿eh? Vamos a tenernos que escarbar y escarbar y escarbar, porque bueno, esta noche tal parece que Correcaminos se la está llevando de pe a pa, León Endero simplemente tuvo cinco minutos de ensueño. Y párale de contar. Y buena lanza, se ilumina el Marte Regómez. Se ilumina el Marte Regómez y cómo no, después de seis goles que Correcaminos le ha regalado a su afición. Y Darío Rodríguez, un debut ensueño, que alcanzamos a grabar la jugada acá con el celular también. Y algo que destacar, mencionar, es que Darío Rodríguez le dedica el gol a Dios. Se va a visitar el superfecho, no fue Dios, y pues bueno, también eso se destaca. Exactamente, Darío Rodríguez, sí se vio donde se inca y se señala que fue obra de Dios.